Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva clase de cocina. Vamos a dejar ahí puesto qué es lo que vamos a cocinar. Fija el comentario. Listo. Y acá les voy a hacer un pequeño paneo de los productos que vamos a usar para esta receta. Y unas cosas bien entretenidas. Aquí. Listo. Perfecto. Ya. Ahora sí que sí. ¿Cómo están? 6 de la tarde. Les voy a enseñar una receta deliciosa junto a Sabor USA Chile. Aquí pueden ver mi delantal. Vamos a recibir utilizar varios productos de Estados Unidos. Por ejemplo, mostaza Haynes. Vamos a usar salsa de tomate Great Value. ¿Lo dije bien? French. Perdón, French. Haynes el ketchup. Gracias, gracias. Ve que es bueno tener el ayudante al lado. Acá tenemos ajo en polvo que en verdad es maravilloso cuando uno no tiene mucho tiempo para picar el ajo. Esto salva todo el rato. Y esto se los quería mostrar porque es una pasta de edamame. Edamame es como un frijol, ya, que está buenísimo porque tiene 24 proteínas. Eso es mucho. ¿Lo sabía usted, Gran Bocenoff? No idea. Ve, tiene mucha, mucha proteína. Mi hermano vegetariano le hice un plato con esto y estaba, pero, fascinado. Bueno, y además son orgánicos. Y los pueden encontrar junto con este cale de, este pesto de cale y cheddar en Maman Pup, ahí que los adquirimos. Y esta carne la compré en una marca que se llama Buena Carne Chau, ya que tiene espacio a todo. Chile, es carne premium y carne, obviamente, de Estados Unidos. Y es de cerdo. ¿Por qué? Porque lo que vamos a cocinar hoy día es un pulled pork, ya, y lo vamos a servir con esta pasta de edamame y este pesto de cale. Así que espero se animen a hacerlo. Les quiero contar que el pulled pork sirve no solo para hacer un plato, como servirlo como plato de fondo. Pueden hacer sandwich, que quedan increíbles. Y lo que lejos a nosotros más nos gusta es usarlo para hacer tacos. Y ponerle todas las cosas que les gustan con los tacos maravillosos. ¿O no, Gran Bocenoff? Queda bueno, ¿no es cierto? Lo único que es fácil la receta, pero hay que tener paciencia por los tiempos, ya. Entonces, lo primero que vamos a hacer es la mezcla de nuestro pulled pork. Entonces, vamos a poner acá una cebolla pequeñita, ya, picada en cuadraditos. Le vamos a agregar acá azúcar rubia, que yo usé una Kirkland también que tenía, orgánica, súper buena. Le vamos a poner un poquito de comino, para el saborcito. El ajo en polvo. El ketchup. Como que el tomate acá es preponderante. Acá tenemos un poquito de sriracha o merquien también. A mí me gusta ponerle como un toquecito picante. Tú no le notas mucho que yo le pongo eso, ¿no es cierto? No. A la mezcla, ¿ven? Entonces eso está súper bueno. Esto es la salsa inglesa, que a mí me encanta, le da mucho sabor también a la preparación. Concentrado de tomate. Si no tienen concentrado de tomate, pueden usar salsa de tomate. ¿Ya? Y acá hice una mezcla de mostaza french con mostaza antigua. Pero le pueden poner solo mostaza antigua, mostaza dillón también. Y vamos a abrir acá la salsa de tomate para ponérsela aquí a la preparación. Y todo esto lo vamos a mezclar súper, súper bien. ¿Cuántos conectados tenemos? 70. Perfecto. Oigan, para que escuchen. Tenemos concurso. Mientras acá voy mezclando. ¿Qué se pueden ganar? Para que después del vivo vayan a participar en Sabor USA Chile. Miren, pueden ganarse. Set de paletas. Estos pañitos para el horno. Esto que sirve demasiado, que son las tazas medidoras. Y este es mi favorito. Que son estas bolsas que uno puede llevar en la cartera, así como para no usar bolsas de plástico. Así que ya saben, vayan a participar y allá van a poder ver también la receta. Por si no anotaron todos, vamos a ver las cantidades. Entonces, vamos a usar cerdo, que en este caso usé este cerdo tunga, que la primera es que lo uso de buena carne chau. Una cebolla picada, diente de ajo en polvo, dos cucharaditas de merkeno sriracha, dos cucharadas de concentrado tomate, una taza de salsa tomate, tres cucharadas de mostaza de guillón, una cucharadita de pimentón o paprika, media taza de ketchup, dos cucharadas de salsa inglesa, tres cucharadas de azúcar rubia, una cuchara de comino y la cuchita laurel que se la vamos a poner al final. Me falta la paprika. Así que la vamos a venir a buscar acá, donde están mis maravillosos aderezos. Entonces, cuando condimentamos la carne con hartos sabores ricos, le va a dar un sabor bien especial. Ya, entonces, esto ya está listo y la idea es dejar adobando con esta preparación, así tal cual como está, este cerdito. Ya, entonces, me quedo, mirá, chico, mi bowl. Pero ustedes tienen que imaginarse que es un bowl más grande. Vamos a cambiarlo mejor. Yo porque fuera transparente dije, fantástico, va a funcionar perfecto y... Vamos a irnos a este enlozado que está más grande. Oye, ¿alguna pregunta o duda? Está todo súper claro. Ya, entonces vamos a poner acá nuestro... Ahora sí, pues. Ya, y esto, idealmente, hágalo el día antes. Ya lo dejan en el refrigerador al usado. Y el cerdo va a empezar a tomar todos los sabores de todos estos ingredientes maravillosos que le pusimos. Hola. Luego de esto, esto se tiene que ir a la olla a presión por 45 minutos. Ya, porque necesitamos que el cerdo nos quede deshilachado. En la receta, además, dice que lo tienen que llevar al horno por lo menos una o dos horas, ya, para que quede así como más crocante. Si están muy apurados, que a veces nos pasa y no tenemos mucho tiempo, si lo dejan hasta el tiempo de la olla a presión, igual va a quedar muy rico. Pero esto no se lo pueden saltar. Pregunta. ¿Qué otro corte de cerdo pueden saltar? Entonces, filete, solomillo, pulpa. Todo eso sirve para hacer un pulled pork. ¿Sí? Perfecto. Entonces, importante no saltarnos esta primera parte donde tenemos la mezcla, donde está el cerdo con todo, para que quede así, pero súper, súper, súper sabroso. ¿Ya? Esto es la parte principal para mí del pulpo. Entonces, esto se va a ir a mi olla a presión o multicooker o lo que ustedes usen en su casa, por lo menos 45 minutos, para que el pollo se deshilache. Por eso tiene que ser 45 minutos como el mínimo. Y cada uno conoce su olla a presión, como digo yo, para que se empiece a deshilachar. ¿Ya? Y el cerdo queda muy, muy sabroso. Yo les voy a mostrar cómo queda la preparación. Para que la vean, que la tenía acá en el microondas. Porque yo cociné esto ayer. ¿Ya? Ahí está. Quiero que vean cómo queda deshilachado el cerdo. Este es el mismo cerdo. Usé la misma carne. Miren, ahí vamos a agarrar un tenedor con un cuchillo y lo vamos a deshilachar para que ustedes vean cómo queda. Entonces, para que 5 minutos vaya a la base de presión. Lo sacan y después lo cortan en pedazos. Lo cortan y lo meten al horno. ¿Y lo tiras? Claro, que esa es una de las opciones. Si es que están apurados, pueden ya comérsela en el primer proceso de la olla a presión. Si le quieren dar como una crocancia a la carne, ni un problema, lo meten al horno precalentado, 180 grados, 190 grados y ven lo que pasa con esta carne. Esto es lo que yo les quiero mostrar. Miren la maravilla, por favor. Así sale de la olla a presión, así sale de la olla a presión y con el horno les va a quedar un poco más crocante. Pero ya en este paso está increíble esto. Miren, solo, se desalma solo el cerdo. Así que súper bueno el corte que compré ahí en... Permite hacer el pool. El pool perk. ¿Ven? No, pero en verdad es... Si no lo han comido alguna vez, yo encuentro que es una carne, pero demasiado, demasiado rica. O sea, a mí me gusta mucho. Así que anímense a probarla. El deshilachado, miren, no se demora nada porque de verdad que... Está así y si no la quieren deshilachada la pueden servir también como en cortes un poco más grande. Pero a mí me gusta que tenga hasta... ¿Qué vas a hacer con esta salsa de pesto? Pero ¿de qué otra forma se puede comer este pool? Porque además del taco, ¿qué es? De sándwich. De sándwich queda así espectacular. Claro, muy rico. De hecho yo, esa fue la primera vez que lo comí y ahí me quedé como con este gusto en la boca, estos sabores así que son bien complementarios porque tenemos salsa tomate, salsa ajo. Azúcar rubia, concentrado, salsa inglesa, o sea, tiene muchos, muchos sabores y queda pero delicioso. Me encantaría que pudieran oler esto porque está así increíble. Muy, muy rico. Tú tienes la suerte de poder olerlo, ¿viste? Entonces, vamos a ir a hacer ahora este otro producto que se los quería mostrar. Esta pasta de amame se hace muy rápido, se hace en 3 minutos, ¿ya? Así que vamos a ir a ponerlos acá a la olla que yo ya tenía el agua caliente. Oye, ¿tienen algún producto que sea como su favorito de Estados Unidos? Así, bueno, yo hice el ejercicio con mi familia porque estábamos comprando unas cosas. Y acá la gran boceno, ¿qué pidió? ¿Qué quería él comer de Estados Unidos? Yo tengo varios, pero en este momento me pedí un kilo y medio de M&M original. Lo máximo, lo máximo. Y mi pequeño Diego, que ya no es tan pequeño, pidió... Skittles. Skittles. Eso quería comer. Ya, miren. Antes de seguir contándole acá las peticiones y nos cuenten qué es lo que más le gusta. Agua hirviendo, le vamos a poner un poquito de sal. Siempre, cuando hagan pastas, sal, porque esto le va a dar sabor, ¿ya? Y le vamos a poner un poquito más de agua caliente. ¿Nos están contando más o menos así...? La verdad es que no. ¿Todavía no? Ah. Perfecto. Entonces vamos a poner un poquito más de agua caliente. Para que no se nos pegue la pasta, por supuesto. Y les quiero mostrar cómo son los edamame. Son como unos fieditos, como si fueran de espinaca, ¿ven? Ahí. En los sushi, por lo general, hay edamame. Si no han probado alguna vez, son súper ricos. A mí me encantan. Y entonces, estamos listos acá. ¿Tres minutos? ¿Tú me avisas? Y vamos a ir armando nuestro plato, que ya está. Estamos casi, casi, casi listos. Ya. Entonces vamos acá con el plato. Vamos a ordenar un poquito acá. Este. La mesada. Nadie nos dijo cuáles eran sus productos favoritos. Si había algo que les gustaba mucho. Los chocolates. Esto, obviamente, que hay que ponerle la salsa. Porque esto es lo más rico. Es todo el saborcito que... Ya. Entonces aquí... ¿Se preguntan si soy tu hermano o tu marido? Mi marido. Mi marido, chiquillo. Él es el que me acompaña, me ayuda. Me toda las cosas. ¿Quieren que mostremos la caja de las pastas? ¿Quieren que mostremos la caja? Ya. Vamos a mostrar la pasta. Porque mi hermano, que es vegetariano, está pero fascinado con esto. Ese sí es el hermano. Ese sí es el hermano mío. Claro. El que le di a probar esta pasta, a mí me gustó mucho. Yo la probé el otro día. Ahí. Hay alguien que está opinando respecto de sus productos gringos. Ya. Todo lo que tenga mantequilla y maní como el riz. Los rizos. Ah, perfecto. Ya. Esos son los favoritos. Yo no sé. A mí me gustan muchas cosas. Por ejemplo, me fascina la canela Kirkland. Si alguna vez no... Tienen la oportunidad de poder comprarla, se las voy a mostrar. ¿Esto puede ser algo que tenemos que siempre sustenten? ¿Qué cosa? Miren. Sí. Yo uso el orgánico. Miren. Esto es una maravilla. O sea, de verdad... El día que les puedan sentir los olores es espectacular. Y lo bueno que tiene es que tiene un tamaño gigante. Entonces, te dura muchísimo. Así que este es un súper dato para que lo noten ahí y lo usen. Ahora que vienen todas las preparaciones de pan de pascua y galleta, esa canela es maravillosa y la venden en varias diferentes marcas que traen productos de Estados Unidos. Ya. Yo creo que estamos con los tres minutos, ¿no? ¿Falta un minuto? Ya. Perfecto. Entonces, mientras das la última aquí muestra de nuestros productos, yo voy a sacar el quesito que tenía por acá. Ustedes se van a ver, pero yo amo. Aquí hay un queso que es el queso... ¿Cómo se llama este que compramos a granel? ¿Craft? Ese que viene como una botella gigante, que no es una de plástico así. También. Súper bueno, porque a tamaño gigante yo lo pongo acá para verlo bonito. ¿Tres minutos? ¿Tres minutos? Ya, listo. Entonces, ahora vamos a sacar nuestra pasta. Miren, vengan a verla. Esto está listo, listo, listo. Así que ahora nuestros tallarines de damame, que quería mostrarles algo diferente para hacer acompañamiento. Es que uno como que siempre crave como en un puré, un arroz. Bueno, les aviso que la clase de Navidad se viene demasiado buena. Así que ahí... Le pueden poner un chorrito de aceite de oliva. Yo siempre le pongo como para que no se nos vaya a pegar la pasta. Si quieren, le pueden poner el pesto mezclado o lo que yo siempre hago y prefiero ponerle el pesto un poco acá en el centro. Ya como que... Que no quede todo tan, tan, tan mezclado porque igual está bueno que se sienta el sabor de esta pasta de edamame. Esto lo pueden entibiar si quieren o lo ponen así directamente en la preparación. Ahí estamos. Ahí está este pesto de cale bien entretenido y le vamos a poner acá el quesito. Que no puede faltar. ¿Ven? Y así tenemos un plato súper diferente, rico, bien colorido, con harto sabor. Y para que no se olviden de nuevo, acuérdense, vayan a concursar a Sabor USA para que se ganen todos estos productos súper entretenidos. Aquí están esas medidoras que nunca están de más. Ellos van a subir la receta en sus redes. Tienen muchas recetas, muchos videos entretenidos. Por supuesto, todo inspirado en la comida norteamericana. Así que ahí pueden ir a darse una vuelta. ¿Hay alguna otra pregunta, mi querido Ozenov? No, hay interés en la olla. Eso en la que hiciste luego. ¡Uy! La tengo, pero hace 10.500 años, chiquillos. Se mueren. Bueno, porque viene la tapa. Sí, pero yo creo que hay ahora. Sí, googlean, como busquen ollas para pasta y vienen como con esos hoyitos porque uno típico que la tapa se te corre, te termina ahí quemando los dedos. Entonces es medio catastrófico. Entonces por eso esta olla está súper carretilla, se mueren. Pero la sigo usando igual, yo creo que hasta sus últimos días. Pero la tenemos hace muchos años, yo creo. Sí, en esta casa se come mucha pasta. Nos gusta mucho. Los domingos son como los domingos de pasta ya. Están instaurados así totalmente. Así que eso les puedo contar yo de esta clase de cocina. Espero que se animen a hacer el pulpo de verdad para sándwich, para tacos, para platos de fondo. Pero es súper, súper rico. Y si quieren sorprender con un acompañamiento diferente, esta pasta de edamame y compesto con cale, la hacen en dos segundos y quedan como reyes y reinas con un plato diferente y muy, muy rico. Así que nos vemos en una próxima clase de Sabor USA Chile. Besos.